Que onda legendarios, así es, ha vuelto Vegetto, Vegetto, madre mía, corta esa parte, corta otra vez, otra vez, ya la cagó este pendejo Como ya sabrán, volvió Vegetto, otra, dale con el puto Vegetto, otra Como ya sabrán, volvió Gogeta Blue Ultra, bien, un aplauso a todos Lo dijo bien hijo de la chiña, ese es mi, eh, Roger, eh, guarda un tempito wey Bueno, volvió Gogeta Blue Ultra, este personaje realmente es hermoso Tiene un daño, ya juguera, ya grabé el video, la verdad debo de comenzar que me encantó Me encantó el daño que hace, eh, su gauch todavía es un poco molesta, digo un poco, ¿por qué? Porque realmente Gogeta Blue Ultra es un personaje que le hace counter a todos los personajes que son tipo de energía O Ranged para los Olds, eh, es un personaje, sí, te repito, muy molesto, pero no hay tantos personajes Ranged Te diría que el único equipo que tiene personajes Ranged es el Team Androides Y es muy raro encontrarte un Team Androides hoy día, al menos de momento, ¿sabes? Igual y en el festival, quién sabe, tal vez revive la etiqueta, no lo sé, nunca se sabe Entonces, pues ya que aparte está Vegetto Blue Ultra, que no le puedes romper las cartas O sea, que no le puedes romper el combo con el Gogeta O sea, sí puedes, pero sí, ya pasaron ciertos contadores Y también depende de si no tiene cartas de Strike Pero como ese desgraciado dropea cartas de Strike a diestra y siniestra Pues es un poco complicado colarle lo que viene a ser la Gauch de este Gogeta, ¿no? Aún así me parece que es una unidad bastante buena Aunque, entonces, por Leo, si es una unidad bastante buena, ¿por qué no se ve en el meta? Muy buena pregunta, mi compañero La razón por la que Gogeta Blue Ultra no se ve en el meta Tiene nombre y cara Y este personaje es nada más y nada menos que A ver qué latina, a ver qué latina Sí, así es, por Jiren Realmente, el Vegetto, dale con el Vegetto otra vez El Gogeta Blue Ultra se dejó de ver más que nada por Jiren Por la llegada de Jiren Ya sé que Jiren actualmente no está en el meta Pero aunque Jiren no está Pues ahora está otro monstruo Que es inmune, por así decirlo A la Gauch del Gogeta O al menos a medias Que es el Vegetto Blue Ultra Personajazo Pero, hombre, ya que volvió Gogeta a Blue Ultra Voy a tener que retrasar el Showcase de Chichi Paréntesis, no solo saben cocinar parte 3 Y también el Showcase de Freezer del Torneo del Poder El Freezer Ángel Pero, pues bueno Vamos a ver qué tal rinde este personaje actualmente Y, pues bueno Espero yo que les gusten las partidas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rumba sí, ella quiere su rumba como Rumba sí, ella quiere su rumba como Si de verdad tú eres re guapa, yo te voy a poner a gozar Vete a usted en la boca grande, vale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Me enganchó, ya me enganchó el Trunks Me enganchó y ahora se cambia al Vegetto Ahora se da una ulti y el güey me va a one-shotear O se cambia a los wales y aquí me van a castrar Vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Yo le esquivo con el Goku y luego también con Freezer Así como tú lo haces con el afecto femenino Vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Le enganchó, pero ahora con especial move Le enganchó, pero ahora con especial move A ver si le puedo esquivar, pero lo hace el güey Y ahora me enganchan al Gogeta y me lo van a chingar Come on, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ponemos en marcha el plan Leo, cállate lo, Zico Y ataca con el Gogeta Blue Date prisa, Leo Antes de que te cambien a los duales Ay, no me digas que apenas le bajé el 50% de vida al Vegetto O sea que se recupera un 30% de vida Que aún así no estuvo mal el daño Rumba, sí, y ahora quiere su rumba ¿Cómo no? Rumba, sí Ella quiere su rumba ¿Cómo? Yo te voy a tener la boca grande Yo te lo voy a guanchotear Si me dejas tú al trun Yo te lo voy a chingar Y vale perfecto Atacamos con Gogeta Blue Ultra Me encanta el escenario que tenemos Ahora es como el escenario ideal De no ser porque el Gogeta Blue está nada más a un punto de vida Pero hombre, aún así Nos guardamos la carta verde ¿Por qué nos guardamos la carta verde? Porque la carta verde nos va a recuperar el Vanish Y quiero esa recuperación de Vanish Porque te aseguro que me va a hacer falta No sé si Gogeta Blue se pueda quitar de encima del Trunks Tiene poquita vida Pero... No No fue el caso Ay, tengo miedo ¡Tengo miedo! Ya no tengo miedo No, no, no lo voy a decir No lo voy a decir Carta verde Nos recuperamos el Vanish Tenemos Anticover Nos anulamos de desventaja de color Que, digo, no es que el rival tenga un personaje amarillo Pero, pues... Por si acaso, ¿no? No por si acaso, méteselo Ah, perfecto Especial Blue Trunks fuera No tenemos el especial Ay, no puede ser Y... Ok Aquí cambiamos al Vegetto XD A ver, Gogeta Como siempre Vegetto nos vendió humo Por favor Demuestra quién es la mejor fusión Nah, fuera de bromas La verdad, les digo Acá entre nos Acá entre nos La verdad es que me gustas mucho, mi amor Ese güey si me vende uno Salió bien potar al güey Verdes Este güey me trae el Monster Trio, eh Digo Monster Trio Porque era, pues... Gogeta Blue Ultra Gohan Bestia Y Goku Black Rose No sé... Pero no me trajo algo que tal Ultra Tremendo equipe Eh, que pensaron ustedes De Monster Trio Creyeron que me refería a sus tías, verá Nada, las pinches bodas Que pesan más de 60 kilos De esas, verá No, no, no Fíjate que... Yo con un Mudada en la mochila Aquí va el Special Pum Vale Me dejará el... Ah, me mete el... El... Al ser este A la... A la chingada Nomás que se lo bajó enterito Nada, es que... Te juro que esto... Te juro que esto no es clasificatoria, eh Digo, ¿qué? No Te juro que... Te juro... Te juro que esto es clasificatoria Ay, no puede ser Nos vemos el Special Move No importa O sí Eh, yo creo que sí Sí, sí importa O... ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué se enteró? ¿Por qué dropeó? ¿Por qué dropeó la ulti? Eh... Ahí te agarré Ahí te agarré Special Move Y... Bueno, todavía no Todavía Aquí, eh Bueno, a ver, aquí les voy a mostrar Que es que ya la cagué, verá No, sí es clasificatoria Sí, sí es clasificatoria A ver, ¿puedes cargar? Gracias Si Gogeta existiera Yo no sería heterosexual Yo sería Gogeta sexual Y si Vegetto existiera Yo no sería heterosexual Yo sería Vegetto sexual Así te la pongo, eh Así te la pongo, brother Pero bueno Eh... Como siempre Nunca puedo ganar Los Dokadaki Nunca Entre más importante Sea el Dokadaki Menos probabilidad Tengo de ganarlo Es que así te la pongo Vale, al menos le... Bueno Justo Justo tenía carta verde El animal Tan guardadito Que te lo tenías, eh A la mierda Déjamela Sí, déjame Hijo de... Ay, no puede ser Ya, de... No se peleen No se peleen Reinas Las dos son hermosas Vegetto, Gogeta Ya, no se peleen Princesas Las dos me gustan Vale Vale Como me han dicho Haz lo que a ti te hicieron Si yo le cargo Si él me cargó la Gauche Y tenía verde Yo también lo hago X En cuanto a animaciones Creo que Gogeta Blue Me gusta más Que el Vegetto Blue, eh Hablando de las versiones Ultra Pero Es verdad Que la animación De entrada Me gusta más La de Vegetto Blue Ultra Siento que la de Gogeta Es un poco más simple Me parece Que es la segunda O tercera Animación de entrada Probablemente Que me parece más simple O a menos La que menos me gusta Creo que la que menos me gusta Definitivamente Es la de Kid La de Kid Ni ganas le pusieron Nada más está durmiendo Y se despierta Y hace Como si estuviera cagando ¿Y esa mamá qué, güey? ¿Y esa perra mamá qué, güey? A la verga A cinco estrellas No le pidas defender al güey No le pidas defender al güey Que le da ansiedad Ay, no puede ser Dime que no tiene un especial Hijo de... Dime que no tiene un especial Hijo de pu... Papeado 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 Eh... Si es que No le tengo mucha fe de gogeta No aguanta mucho Tiene buen ataque No te lo voy a negar Pero en cuanto a defensa Me flojea mucho Es que Se me queda muy cortito Se me queda muy corto Ay, 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 ay No puede ser No se puede ser Yo se que puede ser Fuera ya que probablemente Es el personaje Eh... No sé si el más peligroso Pero... Yo creo que Ser algo peligroso Con el tema de su recuperación De Banish Que... Que... Ay, no puedo ¿Por qué? Es que... No puedo ganar un dokabaki En serio Un dokabaki importante Bueno, no importa Eh... Aquí se va a vegeto Será fuérisima el güey Bueno, al menos ya sabemos Que al gogeta blue No me lo van a quitar Con un racing Eh... Ok Vas por el inicio No me cambies No me cambies No me cambies No, si, cambia Cambia una vez Si vas a cambiar Cambia No, ya No cambies No cambies No cambies No cambies No cambies No cambies Cambia Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Cambia Puta madre No cambies No cambies No cambies No cambies No cambies No, si cambia No, no cambies No cambies Ya no cambies Ya no cambies No cambies No cambies Perfecto, no cambia Vamos con la ulti, no, es que la ulti no se la baja Ay, ay, ay Este, pues a ver Que daño le hace la pan Tengo fe en que de perdida Mira, al menos me va a cargar la La gauch Me va a cargar la gauch Oh Oh Hay chances Hay chances, vale, hay chances Hay chances, chances de que nos manden a la mierda Ya me cansé de empezar Con Gogeta, hablo las partidas Pero si empiezo con el personaje del Shokes Eso significa que hay algo Que demostrar, para bien o para mal Ya sea la defensa, porque soy un imbécil Y me engancharon, como es el caso O su ataque Que nunca está mal Empezar una partida ganando Sobre todo si es con el personaje del Shokes Pero eso No es algo que se me dé muy bien, que digamos Bien, ya por fin podemos Meter a Gogeta Vale, ya me estaba preocupando De que este Shokes Fuera como el pasado El de 17 Que fuera El show De Vegetto Es que así, eh Así se resume el Shokes pasado El show de Vegetto O Vegetto Y los demás Vegetto y 17 No era 17 Era Vegetto y 17 ¿Se entiende? Vale, tenemos la gauch cargada No nos puede hacer nada Estamos protegidos Protegidísimos Buen daño, buen daño El MVP Realmente Es que el MVP lo molesto Es que no te lo puedes quitar de encima Ni con Rissi Ni con Ulti Ni con Special Bu Porque quedas bastante Te deja muy mal Te deja muy mal En cuanto a daño se refiere Ya ahí viene Falta poco Falta poco Para que entre la fusión más poderosa Ya casi Y no nos da el tiempo Faltaba un contador Para que entrase Vegetto Así que lanzamos el Rissi Con Gogeta Que tampoco está mal, eh O sea, tiene anti-endurance ¿Sabes? Madre mía Este es mi karma Ya con este video Ya no sé de qué lado estoy Parece que soy Team Gogeta Y parece que soy Team Vegetto Pero nada Chile, yo soy Team De el que gane ¿Quién gana? Pues gana mi Peto Te lo comes Perfecto Se come el Strike Seguimos atacando Ahora cambiamos al Gogeta Ya No, cámbiame Sí, ya sabía yo Que me ibas a cambiar Si es que ya me la sabía Ya lo estaba esperando Perfecto Tenemos la Tenemos Aparte de la Gauche Tenemos Pues lo que viene a ser La ultimate ¿No? Que Lo malo Es que claro El 17 Pues ahora Curo al otro 17 Cuando le lanzas un Special Una Ulti O un Rissi Y además nos baja el daño De estas mismas Pero pues bueno ¿A qué se le va a hacer? Dokavaki Damn it Pensé que me iba a esquivar, eh La verdad Perdemos el Dokavaki Como no puede hacer de otra Pero Pero tenemos la Gauche Que Uh Uh Papa Pero si es que esta Gauche Ya había olvidado Lo bien que se siente De tener esta Gauche Es hermoso Contar con esta Gauche Sobre todo Cuando te enfrentas A personajes Que Hacen más daño De Blast Que Ah Perfecto Perfecto Y se rinde Pues bueno Estuvo bien Pero ¿Qué es eso? Hombre Es el Es el team De los muertos ¿Qué es ese equipo? Por favor Pero Alguien que me diga ¿Qué es eso? Eh Bueno Que me cargue la Gauche Que me lance un Strike Que me lance un Blast Y se lo regreso No sé ¿Pero qué es lo que quiere? No sé ¿Qué le parece a Lupita? Bueno Perfecto Lo bueno De que Te cargues la Gauche En un principio Bueno Cuando recién te la cargas Tenemos Anticover Así que Podemos atacar Sin miedo Al Gogeta Y pues Pues Bueno No sé Es que yo esperaba De verdad Que yo esperaba Mucho De Charlotte Blue Creo que Por eso Me decepcioné Tanto A ver A qué horas Lanzo Un Blast O algo Pero sí Un especial Por favor ¿Qué hace este señor? ¿Qué hace? Va a cambiar Al Zama Supongo ¿No? Es que De verdad Que Charlotte Blue Yo creo que Ha sido De las mayores decepciones No solamente De un aniversario Sino que De toda la historia De este juego Toma en cuenta Que es la transformación Más importante De Super Y probablemente De las transformaciones divinas La más importante Además de que Es el protagonista Del juego Yo creo que O sea No creo que Podríamos decirle A alguien O juzgar a alguien Por pensar Que Charlotte Blue Iba a ser una unidad Decente ¿Sabes? O sea Yo no lo puedes culpar Lo bueno fue que Al menos le pusieron Un traje Que me hace parecer Stripper Así que Pues bueno Hombre Al Charlotte Pues no le habrán dado Una buena transformación Pero le dieron Un traje muy bueno La verdad La verdad ¿Sabes? Se mamaron Se mamaron Se come El racing Perfecto La verdad Yo hubiera preferido Una buena transformación A ese traje Pero pues Hay que admitir Que O sea Yo soy el primero A admitir Y el primero A reconocer Cuando algo Se hace bien Y se rindió Mita madre Este wey Este wey Es de un clan Es de un gremio Que me caga Es de un gremio Que se llama Asco máximo De verdad Que No se por qué Es que Me caga Me caga Ese puto Ese puto gremio Porque Todos Y digo Todos los miembros De ese gremio Es que me rompen Las pelotas Todos me rompen Las pelotas ¿Por qué son tan buenos? A ver ¿Por qué? Fíjate Tengo un compa El pinche rayito Saludos Rayito No se está haciendo esto Ese wey Un compa Está en ese clan Está en ese clan Él y un amigo suyo Creo No sé si su amigo Está Ah Que Ah no 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 olvido Lo iba a decir Una tontería No pero sí No sé cómo la hacen Que hay puro pro En ese pinche clan La verdad Es puro pro wey Puro godly Prácticamente No sé si es un requisito Para entrar Pero Bueno ¿Quién sabe? La verdad No tengo ni idea No sabría decirte Nada más sé que Es un clan En el que hay weyes muy buenos Antes de que alguien me diga Leo no es cierto Yo una vez le gané Y le hice perder Alguien de ese clan Sí está bien Ya te vivimos Ya te vivimos Te felicito Te felicito wey Te felicito De verdad que muchas felicidades Felicidades Chingi Felicidades Ah no ese chiste Ya lo hice Verdad Felicidades Chingi Te felicito Ah no Olvídalo Olvídalo Aquí Pero mira Ya me papearon Por tu culpa Me quitaron al vegeto Wey Sí por ti Por tu culpa Tú el que está comentando Ahora mismo De no es cierto Leo Yo una vez le hice perfecta Está bien A ver que se puede hacer Ahora con el Gogeta Oh si se la comió Se la comió Que no me la siente 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 Que no me la Perfecto Muy bien Muy bien Les gusta como estoy haciendo Bueno el video pasado Y este de Gogeta Ven que han sido un poco diferentes Que ahora Corto más las partidas Pero dejo Creo yo que dejo Las partes importantes Salvo esta última partida O no sé Si vaya a ser la última O la que sigue O la que sigue O la que sigue Hasta que salga una partida buena Con el Gogeta Ay madre Pero les está gustando O prefieren que siga haciendo Los videos Pues como Como todos prácticamente ¿No? O les gusta este nuevo formato ¿Qué les parece chavales? Por favor Por favor Díganme Y denme sus opiniones Obviamente es lo que más importa ¿No? Porque se suponen los videos Son para que ustedes los vean Así que pues no lo sé Díganme ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo han estado? ¿Ya comieron? ¿Nos besamos? Digo aquí ¿Eh? Ah es cierto Capaz que sí Ah algo que les iba a contar otra vez ¿Ven que les dije En el final del video Del 17 MVP Que estaba viendo un H Pues fíjate que en plena chaqueta Güey Y en Bueno Me voy a saltar esa parte Presté mucha atención Al soundtrack No sé por qué Me llamó mucho la atención El soundtrack Algo tenía el soundtrack Que me llamó la atención ¿Qué? Ay no puede ser Bueno se los voy a contar después Yo creo que ya no me va a dar tiempo De terminar de contarlo Porque todavía me falta una buena parte Así que Ay no Ay no Ay dios mío Ay dios mío Bueno tengo carta verde La carta verde Del gogeta es buenísima Te recupera el vanish No 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 Ay no puede ser Que no tenga especial key Con que no tenga Perfecto Oh perfecto Ya le gané Ya le gané La carta verde Del gogeta blue Es buenísima No sabría decirte Si es la mejor carta verde Del juego Pero es espectacular Es espectacular Y con esto Nos terminamos Llevando la partida Papá Muy bien Estuvo bastante bien No cree que lo fuera a ganar Pero bueno Ok Estuvo bien la verdad Nada mal Nada mal Gogeta blue Es un personaje Que a día de hoy Vale la pena Yo creo que Con que lo tengas A Tres estrellas rojas Si Conclusión Gogeta blue Ultra Vale la pena Ahora que regresó En mi opinión No No me malentiendan Es un personaje Bueno Que tiene buenas habilidades Una carta verde Excelente De las mejores Del juego Si no es que la mejor Pero a estas fechas A estas alturas Del juego Yo no recomendaría Tirar Con el Legends Festival Tan cerca A la vuelta de la esquina Que es prácticamente Bueno El Legends Festival Es a finales de noviembre ¿Sabes? Entonces Si le quieres tirar Pues que sepas eso Ten en cuenta Esto que te acabo De decir Que es un personaje Que sí Es bueno Pero tampoco Es excelente En este meta La verdad es que No hay personajes Que le pueden Sacar content Un poco Un poco fácil La verdad No te voy a mentir Además de que Tomando en cuenta Legends Festival Que seguramente Van a haber personajes Ya te digo yo Que una Es que una Barbaridad Vamos O sea Ojeta Blue Se va a quedar corto En comparación A estos personajes Seguramente Pero aún así Si quieres tirar Pues hombre Hazlo ¿No? Al final de cuentas Pues cada quien Con su cuenta Y cada quien Con sus cristales ¿No? Cada quien sabe Lo que hace Pero esa es mi recomendación Ahora Si después de escucharla Quieres tirar Pues entonces Adelante Para que el personaje Sea usable Yo creo que En un equipo Como este El que estoy llevando yo Algo parecido A Monopur Pero sin ser Monopur Creo que va bastante bien Con el Gojeta Blue Y pues bueno ¿Qué quieres que te diga? Un personaje Que no está mal No está mal Si tuviera que calificarlo Del 1 al 10 Yo le pondría Un 8.5 Que digo 8.5 No está mal Pero Hay personajes Que alcanzan hasta el 10 Así te la pongo Pero espero que les haya gustado El video legendario Si cuídense Bye La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda Tu puta Igual que tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios